El gran mover comienza Hola como esta mi hermano, como se llama usted hermano? Antonio, usted siempre ve Jesucristo TV, siempre me saluda Estamos suscritos a usted, que se suscriban al canal de la pastora, su lengua y Jesucristo TV Bueno ya estoy aquí adentro y esto está buenísimo, ya yo me compré mis libros y ahora vamos a entrar ya a la iglesia Pero la luz está dentro de usted, van a esconder esa luz, se va a poner aún más oscuro, usted va a resplandecer aún más Y así como ellos decidieron al que tenían la luz, cuando ellos siguieron la luz, encontraron a Jesús Usted los va a guiar a Jesús, en el gobierno, en los mercados, en la ciencia, en la tecnología, en los mercados financieros, en los círculos religiosos, en toda área Levante su luz, todos levanten la luz, shine bright, y resplandezca, 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 resplandezca su luz Yo de comisión, a que función, a que función, en autoridad, en poder, anointing, en misión, divine inspiration, en inspiración divina, revelación Matar a la vaca, matar a la vaca, matar a la vaca, matar a la vaca, salve El Espíritu Santo, I obeyed you Yo de he venido a decir, do what I cannot do Haz tú lo que yo no puedo hacer, haz tú lo que yo no puedo hacer Haz tú lo que yo no puedo hacer, haz tú lo que tú puedes hacer No es con poder, ni es con fuerza No es con poder, ni es con fuerza No es con poder, ni es con fuerza Haz tú lo que Dios Haz tú lo que sea Haz tú lo que sea Has venido El aliento que ha regresado En el Espíritu del Señor Es la canta de la humanidad Es la venta de la humanidad Dos iglesias se van a levantar dos iglesias en esta era. Aquellos que caminan bajo una inspiración de oración. Light en luz. Y la iglesia que compromete la verdad. Estarán en guerra la una contra la otra. No tienen que luchar con la batalla. Just walk. Solamente camine y siga caminando. Camine y charla. Siga caminando. Estoy maravilloso. Siga caminando. Siga caminando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!